Cómo lo levantó pero 4 o 5 metros, ¿eh? Cuando se descansa el cuerpo, se ve gloria hasta la médula ósea Sí Ahí lo levantó otra vez, mirá, mirá, mirá Mirá qué lindo Es espectacular, ¿eh? Ahí lo levantó otra vez, mirá, mirá Pero se enterró el agua, ahí salió otra vez Pero lo hacen agrede, ¿eh? Sí, papá Gracias por ver el video.